de la lo que las entrevista muy importante tensión con estos amigos televidentes porque ya estamos a muy poco para que se culmine el año dos mil veintidós y la libertad ha podido tener tres estados de emergencia por inseguridad ciudadana diferentes generales pasados por la región si es que los índices delictivos han disminuido del nuevo general para esto ya nos acompañan los estudios centrales el director de la tercera mano de la libertad el general Augusto Ríos ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay gran parte de la población que señalan y están afirmando que el trabajo de la policía aún no es efectiva que poco está haciendo la policía nacional para disminuir los índices delictivos ¿Qué decir? Ante esto ¿Ha disminuido los índices en pleno estado de emergencia ya la tercera declaratoria? Miren el trabajo de la policía es constante permanente con o sin estado de emergencia el trabajo aquí no debe ser de noventa días no debe ser de un año acuérdese que acá hay crimen organizado que está en cristal hace más de quince años es un trabajo hemos articulado entre la policía el Ministerio Público el Poder Judicial el INPE las autoridades porque es una campaña de todos nosotros venimos trabajando en forma sostenida ya a la fecha hemos desarticulado cuatro organizaciones criminales hoy día les comento ahorita en la madrugada y estamos golpeando una organización criminal vinculada a los pulpos dedicada a tráfico ilícito de drogas teníamos trece objetivos ya hemos capturado a ocho en el transcurso de lo que queda del día vamos a capturar al resto es una organización criminal dedicada al crimen organizado que tiene vínculos en patas y con la selva central que aproducionaba de pasta básica y de cocaína a la libertad hoy día la madrugada es una operación que venimos realizando o sea nosotros venimos trabajando permanentemente tanto en el campo de la delincuencia común como en el campo del crimen organizado aquí hay que entender el tema de que la delincuencia común digamos el hurto el robo se combate con patrullajes se combate con drones se combate con cámaras con presencia policial pero el tema del crimen organizado que es lo que está inquistado hace más de 15 años tenemos que trabajarlo con inteligencia operativa que es investigación e inteligencia de la mano del ministerio público armando carpetas fiscales y es una operación como la de hoy día que hemos ejecutado de cerrajes allanamientos detenciones e incautaciones de objetivos que ya nosotros tenemos centrados y que conocemos todo el organigrama de la organización criminal toda la vinculación y los roles y funciones que ellos desempeñan en una organización criminal ¿cuántos integrantes? estamos hablando de 13 integrantes de los cuales uno está en el penal dos están en el penal y otro está fallecido entonces aquí estamos preparando una operación con el INPE para trasladar a estos cabecillas supuestamente que no son peligrosos que están en el penal en mi lado porque necesariamente hay una vinculación entre el crimen y las personas que están cumpliendo condena en el penal ¿en dónde fue esta...? es una organización que hemos desarrollado en 13 puntos ¿13 puntos? inclusive la sierra por estrategia no le estamos operando pero hasta hay gente de la sierra que ha sido capturada por nosotros ¿hoy habrá conferencia de prensa? va a haber conferencia una vez que acabe la operación policial salgan aligencias de ley vamos a presentar esto juntamente con el Ministerio Público porque es un dobro operacional conjunto policía Ministerio Público y frente a esto general ¿cuántas bandas se han desarticulado? hemos desarticulado a la fecha 260 bandas de las cuales 26 son dedicadas en el año 260 de las cuales 26 son dedicadas a la extorsión y hemos logrado recuperar más de 1200 armas de fuego más de 600 armas blancas imagínense la cantidad de la peligrosidad que tienen estas organizaciones estas bandas por la cantidad de armamento que nosotros venimos incautando ¿ha dado entonces resultados positivos? mire nosotros decimos que esta lucha es sostenida no es una lucha de 90 días no es una lucha de un año ¿por qué? porque el químico humanizado se ha enquistado hace muchos años tiene que haber una estrategia y una política de combate permanente y sostenida y desde que asumió el mando a la tercera macroregión ¿cuántas bandas criminales han podido desarticular? nosotros hemos bajo mi comando desarticulado tres organizaciones criminales había una desarticulado tres con la que desarticulado hoy día y adicionalmente yo he desarticulado 200 bandas hay que diferenciar entre organización criminal y una banda exactamente ahora general sin embargo el trabajo a la policía nacional es de suma importancia pero también hay un problema con los patrulleros muchos de estos están obsoletos están pues digamos en talleres que no salen a patrullar hasta incluso en la gestión anterior del general que estaba a cargo señalaba que habían pedido presupuesto al ministerio del interior para poder apoyar en esto en la circulación de estos patrulleros que hacer frente a esto que sucede mire el presupuesto asignado a la macro región policial turquía es suficiente solamente en lo que va el año estamos reparando 30 vehículos vamos a reparar 5 tenemos vehículos que ya están obsoletos vamos a hacer un remate a fines de noviembre lo comento vamos a rematar vehículos en condiciones de chatarra vehículos en condiciones de obsolescencia ¿cuántos vehículos están obsoletos? tenemos más de 190 vehículos que van a ser rematados eso va a permitir obtener recursos directamente recaudados que nos va a facilitar reparar patrulleros en la medida de las posibilidades porque acuérdense que cualquier proceso de selección tiene un plazo o en todo caso con más repuestos llantas, baterías amortiguadores pastillas de freno para poder poner operativos esos carros vamos dando a conocer a la población la flota de los vehículos que en estos momentos cuenta nos señala que 190 están obsoletos claro lo que son de gestiones anteriores hay que tener en cuenta que tenemos el remate no se hace más de 5 o 6 años entonces nuestro vehículo más moderno por decirlo sí que tiene la policía es la San John la cameta San John que ya está caminando a los 7 años que no es un vehículo adecuado para las zonas de sierra las zonas digamos rulares de Fujillo ¿cuánto es la flota total de los vehículos? vamos a hablar de 250 vehículos entre vehículos mayores y vehículos menores ¿200? 250 vehículos ¿y 190 están? exacto tenemos un déficit de vehículos y déficit de personal por eso nosotros hemos propuesto al Ministerio de Interior estamos esperando la respuesta por un tema presupuestal del renting el renting es un sistema de alquiler de vehículos 24 horas la policía le pone el combustible la empresa que renta le pone el seguro vehicular y el seguro del SOA estamos pidiendo eso pero todo tema todo pasa por un tema presupuestal de igual manera hemos hecho llegar nuestra propuesta al gobierno regional entiendo también que ya están en salida esperemos que el próximo gobernador regional tenga pues la voluntad de escuchar y en todo caso de apoyar a la policía para cerrar este tema porque hay muchos en realidad con esto no me queda entendido de que hay 200 vehículos en toda la flota más de 200 vehículos operativos ok fuera de los 193 que son de gestiones anteriores que tienen que van a ser rematados en un 70% esto no están saliendo patrulleros claro esos vehículos ya no sirven esos vehículos ya no sirven entonces que pasa como no hay una reposición este digamos pronta secuencial se van malogrando los patrulleros entonces hay patrulleros que se pueden arreglar hay patrulleros que no por lo oneroso que es o por el tiempo de vida que tiene general bien cerramos ese punto vamos a hablar otro de ello el tema de la minería informal es algo que se está escapando de las manos en la región de la libertad lo que está pasando en este caserío en la provincia de Ojo eso es minería allá hay minería ilegal y minería informal claro entonces nosotros ya tenemos estamos culminando el plan de operaciones vamos a hacerlo juntamente con la edición de medio ambiente pero toda operación policial tiene un presupuesto acuérdense que los presupuestos en el estado se aprueban un año antes nosotros no teníamos presupuestado hacer esa operación pues hemos conversado de muy buena forma con el señor Greco Quiroz que nos ha ofrecido apoyarnos dándonos el soporte en este caso de alojamiento en este caso de alimentación y de transporte para que nuestro personal juntamente con la edición de medio ambiente que es la unidad especializada en el tema de minería ilegal operemos en la zona ya nosotros hemos apoyado con las operaciones de notificación de los mineros ya se les ha notificado el cese de sus actividades ya ellos están fuera de la ley entonces lo que queda acá es hacer una operación policial nosotros vamos a apoyar y vamos a apoyarla porque es la unidad especializada juntamente con presencia del ministerio público usted habla de un presupuesto ¿de cuándo en realidad se necesita? necesitamos y la logística necesitamos vehículos para trasladar necesitamos en este caso alojar a nuestro personal tres o cuatro días alimentarlo tres o cuatro días ¿me entiende? entonces es toda una operación si no hay teléfonos estilitales hay que alquilarlos con esa zona hay problemas con la telefonía hay toda una operación tenemos que llevar nuestros drones para que operen en la zona ya ha habido desplazamientos de personal de inteligencia que ha obtenido información y a nosotros no solamente ir a hacer la operación sino saber a quienes vamos a golpear y a quienes vamos a detener o sobre quienes vamos a pedir medidas limitativas de derechos para detenerlos porque ya no estamos hablando en muchos casos de clarancia se acuerda que la policía detiene por orden judicial o en clarancia General por cuestiones de inteligencia obviamente no nos va a decir la fecha exacta de la intervención estamos en plena coordinación y lo vamos a determinar ¿pero se daría este año? Dios mediante sí la idea de nosotros es culminar esa operación como hemos estado 31 días en Pataz ustedes han visto los logros operacionales que hemos traído de los 31 días que hemos operado en Pataz de igual manera en Pataz hemos recibido el apoyo valioso de la empresa privada la empresa minera que nos dio alojamiento alimentación y nos prestó vehículos porque si no la operación no hubiese podido realizarse pues como le digo el tema es que no solamente se pida a los estados de emergencia y sean de carácter lírico los estados de emergencia deben venir acompañados de más equipamiento y de más presupuesto es lo que no hubo es lo que no viene acompañado o sea no es solamente pedir un estado de emergencia lírico si tú vas a pedir un estado de emergencia debe ser responsable y acompañarlo con presupuesto y acompañarlo con equipamiento perfecto general agradecerle de antemano estar aquí en Sol TV y finalizando esto pedirle a la población un respaldo total del comando policial frente a estos casos de inseguridad ciudadana que se han hecho miren nosotros la policía nacional tiene la moral al tope y el compromiso inquebrantable de cumplir la misión encomendada y trabajar de la mano de las autoridades para hacer una ciudad segura una ciudad tranquila y apacible donde haya desarrollo y haya una economía dinamizada general muchas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias espero contar con su presencia en próximas oportunidades muchas gracias palabras entonces del director de la tercera macro región policial de la libertad del general Augusto Ríos Tiravántica ha tenido la diferencia de conversar en exclusiva para Sol TV Noticias indicando que hoy en la madrugada ha caído una banda delincuencial una organización criminal perdón es muy diferente una organización criminal inquistada en el tráfico ilícito de drogas también vínculo con esta organización criminal Los Pulpos ¿por qué le digo? porque el crimen organizado ramifica sus actividades se dedican a la extorsión al sicariato se dedican al tráfico de drogas cualquier actividad ilegal que le genere réditos la información que tenemos de inteligencia es que tiene vinculación con los puntos hoy en medio habrá conferencias vamos a esperar cómo va continúan las operaciones pero hoy día debemos presentar los resultados operacionales de esta operación perfecto felicitaciones de antemano general por el trabajo